La figura de Benito Juárez adquiere un significado histórico trascendente. Rodeado de un grupo de hombres visionarios, supo leer los signos de su tiempo para refrendar el carácter de México como una nación independiente, defendiendo su integridad e impulsando los cambios que exigía un país en un entorno mundial en plena efervescencia. Cada 21 de marzo, los mexicanos recordamos a un personaje que sigue vigente por aquellos ideales y acciones que condujeron a ser de México un país de leyes e instituciones que le dieron estabilidad a la nación. Don Benito Juárez es símbolo de coraje, respeto incansable y lucha por sacar adelante a su país. Su ideal, el primer gobernante de una nación, no debe tener más bandera que la ley, es la base para la construcción de un Estado de derecho vigoroso e irrenunciable. Como es conocido, la vida del proceso se caracterizó por condiciones de pobreza y discriminación. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, primero se hizo abogado, llegando a desempeñar diversas responsabilidades, hasta ocupar el cargo de mayor importancia política, como lo es la Presidencia de la República. En esta última etapa, los cambios que promovió fueron primordiales para poner fin a cinco décadas de desorden social y político.